La verdad que nosotros en estas últimas semanas, 10 días, hemos tenido varios hechos. Es más recién a cabo, es la primera vez que me agregan en un grupo de vecinos por tema seguridad. Hemos recibido por ahí de forma particular vecinos representantes de ciertos grupos que se van conformando por estos hechos que van sucediendo en el barrio, que forman grupos de WhatsApp para poder comunicarse, para comenzar a prevenir estas situaciones que van sucediendo. Y la verdad que nosotros hemos tenido una reunión hace casi 10 días más o menos, que han tenido todas las sociedades vecinales de la ciudad de Neuquén, con lo que es la ministra de Seguridad, Vanina Merlo, el jefe de la policía de Neuquén, el comisario coronel Julio Peralta, y lo que sería la responsable de la coordinación de la subsecretaría de Seguridad, también del mismo ministerio, Marianina Domínguez. Y nosotros hace 10 días tuvimos esta reunión, donde el cual se conformó un trabajo a 25 o 30 días para ver cómo vamos trabajando lo que es este tema de la seguridad en el barrio. Y la verdad es que vienen sucediendo después de esa reunión, casi a la semana siguiente, empezaron a surgir ciertos sucesos y hechos, por ejemplo, lo que es robos, por ejemplo, ha modificado la metodología del robo, antes era más el tema de lo que es robarruedas, baterías y demás, que hoy en realidad están siendo un poquito más violentos, me parece. O sea, van directamente a la persona, por ejemplo, lo que es la zona de Castelli entre Rioja y Brown. Ya antes de la pandemia veníamos teniendo situaciones, porque esto no es algo que se visibilizó en la pandemia. Sí se puede haber verbado un poquito cuando hubo algunas restricciones, pero cuando se empezaron a generar más habilitaciones, como que volvió a suceder varias situaciones.